Ya está, mi principal rival está fuera de combate ¿Cómo? ¿Dices que vienen más amigos de esos dos robots? ¡Me has pegado! ¡Has ido sin querer queriendo! ¡Cállate! ¡Ahora tendré que pegarte yo! Aunque, si me das eso que llevas ahí, te perdón ¡Catadichos! ¡Te vas a enterar! Chicos, qué guay, yo también quiero ir Ya, bueno, tengo que reparar mi máquina del tiempo, si no... O si no, ¿qué? Díganos Bueno, es que ya se me están terminando las vacaciones Y si no regreso cuando debo al trabajo, pues me despiden Hola, señoras Y menos con él Bueno, creo que no nos conocemos Soy Nermal, el gatito más mono y guay del planeta Mira cómo lo domino Hello, how are you? My name is Suneo Honekawa ¿Me entiende? La información no es tan sencillo La verdad es que no sé cómo se llaman y qué aspecto tiene ¿Y cómo vas a reconocerle entonces? Tengo un plan perfecto Es a prueba de fallos y si no, ya lo verás ¿En serio? ¿En qué consiste? Es muy simple Pondremos a prueba a todos los visitantes de la aldea ¡Voy a sus! No, está lleno de bichos Y hay arenas moveditas ¡Qué va! Es un buen sitio ¡Me ha picado algo! Habrá sido un mosquito Te chupan la sangre hasta la médula Y después te pasas horas rascándote sin parar Menos mal que vengo bien equipado Crema para antes, durante y después de las picaduras de mosquitos Y un mataboscas Me ha chupado la sangre En zarpas y garras Hay unos testudinae muy interesantes Es el nombre científico de las tortugas Y por eso nos hemos escapado todos de casa ¿Les suecas? ¿Seguro? Parecen bastante caras ¡Bah!